Hace 43 años dio inicio la carrera San Silvestre en el departamento de San Marcos. El iniciador y promotor de este evento es el señor Willy Godínez. La carrera año con año pues está incrementando en mayor número. Siempre la intención, la misión de su servidor es unir a los dos pueblos San Pedro y San Marcos. Que ha llamado mucho la atención a niños, jóvenes y personas mayores a participar. Unos lo hacen por competir, otros para hacer deporte y los demás para ganar. En este evento participaron un aproximado de 2.500 atletas identificados y otros les dieron la oportunidad de competir. Que recorrió calles y avenidas tanto de San Marcos como San Pedro Zacatepeque. ¿Para qué servirán los fondos recaudados? Quedar algún mínimo dividendo es para la Escuela de Laboratorio de Computación de la Escuela Oficial Rural Mixta de San Rafael Champollano. Quienes ingresaron en los primeros tres lugares de la San Silvestre. El primer lugar en lo que es la rama femenina es para Blanca Orozco con un tiempo de 36.52. Segundo lugar para Carmen Castañeda con un tiempo de 40.43. Tercer lugar para Soyla Ramos con un tiempo de 42, la categoría mayor. El primer lugar para Luis Orozco con un tiempo de 31 minutos 56 segundos. Y el segundo lugar para Julio Orozco con un tiempo de 32.17. Y Alfredo Méndez en el tercer lugar. Mientras tanto, el primer lugar en la rama masculina y femenina opinan del evento y del triunfo. El primer lugar en la rama masculina y femenina. Es una tradicional carrera de San Silvestre que nos sacrificamos demasiado para lograr este triunfo. Bueno, pues bendito sea Dios, pues logramos entrenar fuerte y pues aquí estuvimos luchando para lograr el primer lugar. Sí, bastante fuerte, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de entrar en el primer lugar. Muy feliz, de verdad, porque el recorrido, lo que es ascenso y descenso, me ayudó bastante. Gracias a Dios estoy preparada para ello. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.